Las calles del barrio San Felipe, en Barrios Unidos, se vistieron de arte en la quinta edición del circuito de arte realizado en este sector de la ciudad. Más de 60 espacios ocupados por 130 artistas hicieron que los bogotanos vivieran un día cargado de teatro, música, fotografía, arte plástico y gastronomía. Es el trabajo de una comunidad que vibra las artes, hay alrededor de 50 espacios destinados a todo el universo y todo el ecosistema creativo, hay estudios de artistas que se abren y eso es muy especial porque le permite a las personas tener un encuentro mucho más cercano con ese proceso natural del creativo y eso es muy especial, hay galerías, hay espacios plurales. De una manera tranquila y descomplicada, los asistentes visitaron los diferentes escenarios conociendo y viviendo el arte capitalino. Muchísimos artistas, todos con la intención obviamente de mostrar, compartir lo que tienen como creativos. Los artistas también agradecieron la creación de estos escenarios para demostrar que el arte no tiene edad. Esos espacios dan cabida a que pasen muchas cosas en el ámbito creativo, entonces es muy importante que nos den siempre la oportunidad de innovar. Estamos recopilando los artistas de Colombia y se está abriendo un espacio que es un distrito de arte que le da mucha más fuerza. Es un escenario que permite la circulación y el conocimiento de diferentes obras y propuestas que varios artistas poseen y han desarrollado. Los interesados en participar en Open San Felipe pueden ingresar a sus diferentes redes sociales en donde encontrarán toda la información. Este espacio fortalece y estimula el comercio tras las diferentes muestras artísticas.